en el bochinche Manolo, dale adelante, yo no tengo nada bien oye, hay muchas cosas si pero que comiencen yo estaba en la calle como esa es la noticia más fuerte vamos a dejarla para ahorita mientras tanto las redes son tan hermosas y bonitas ocurre que una dama le ha dicho de broma a Karen Yapol pero vamos a cambiar de marido ay Dios porque total el tuyo es feo pero es millonario, pero yo le marcho así, yo te lo cambio por el mío y le dice Karen no mi amor, porque el mío es millonario y tú dices que es feo, pero el tuyo es feo es rugido y no me gusta pero es buen padre el mío es buen padre, buen marido y después dice ella Karen, pero él ha jugado y dice Karen, yo también estaba jugando yo también estaba jugando ¿y qué salsa fue que le dieron? salsa para tu lechón dice que a Sandy Sandy sí, mi amor, el viernes ¿qué por qué pasó? y no fue por farándula en el pica pollo fue por pollo fue por pollo es que a veces a veces tú no puedes perseguir los problemas deja que los problemas siempre le van a llegar a uno deja que vengan ellos allá a ti Sandy Sandy fue a un pica pollo que le acostumbra a frecuentar parece que Sandy Sandy tenía mucha hambre porque un joven se le metió alante y Sandy Sandy le dijo hey bacano tú vas a traer a mí y él le dijo bacano, tú vas a traer a mí concha, le parece que el que se metió alante de Sandy tenía más hambre que Sandy fue el sembroso de tu habilidad parece que alguien debió decirle a Sandy Sandy, el muchacho no anda solo le dio alito y cocó el muchacho andaba con cinco le dieron tostones no, pero una cosa que no, no, no le cayeron a mulazo ya se le dio mejor la hinchazón de la cara se le ha ido quitando pero yo tengo entendido disculpa tengo entendido que él venía como de la emisora pero como que lo había entendido que saca del aire porque estaba muy fuerte el aire y entonces parece que será que estaba rabioso estaba rabioso miren, mucha gente lo lamentable de esta de esta cuestión de Sandy todo el mundo conoce a Sandy y sabe que Sandy es un tipo controversial que no tiene muchos muchos seguidores porque es muy agrio con los artistas con todo el mundo no tiene mucho respeto por nada pero que las redes sociales se plaguen diciendo que está bien que le hayan dado golpe es una cosa que no está bien porque nosotros como dominicanos hemos perdido el norte y la sensibilidad que debe tener un ser humano con una persona que fue agredida y más cuando se trata de una persona conocida y seis personas entonces yo creo que publicé un post con relación a eso y decía eso y la gente me comió a mí porque decían pero está bien que le hayan dado como quiera o sea a pesar de que yo estaba buscando solidaridad con el individuo también dicen que está bueno y eso es lo que nosotros debemos marcar en este espacio mira hay gente que ha alegado como excusa que Sandy ha sido así irreverente que ha sido quizá agresivo en algunos comentarios sin freno pero no se justifica que le den una paliza pública que a una persona le den una paliza pública y no se justifica que usted como muchos se alegre se alegre y algunos encanchados a cristianos de última hora con un barniz un grupo que hay ahí en las redes sociales y comienzan a decir está bueno él se lo merece no nadie se merece que le den una paliza imposible eso nadie se lo merece y si se le va la mano y lo matan es un lío eso claro y usted puede diferir tú puedes diferir de una persona y bloquearlo si tú quieres y puedes decir todos los defectos que tú entiendas que tenga pero no podemos justificar condenamos el ataque a Sandy Sandy a una persona otra cosa que condenamos es el plagio ¿qué pasó? si hay algo aquí que nosotros debemos defender son los derechos y la autoría que tiene principalmente un urbano dominicano ¿qué pasó? queremos elevar una instancia a Osuna que acaba de plagiar a un dominicano no mentira si Osuna dijo antes de que alguien me tire para adelante andaba sin mal vete y me quitaron la tablilla en Puerto Rico la placa la placa tanto eso es plagio ¿por qué? porque él parece que leyó la noticia de Bopero que Bopero se quedó por gasolina y dijo yo necesito algo de gasolina entonces no le vamos a aceptar a Osuna que venga una ranch rover del año y Bopero fue que se le olvidó para los medios porque él decía que le habían robado el muñeco lo dejaba donde quiera se lo devolvió mira tu muñeca hablando en serio hay un pleito de derecho de autor en el dembow ¿cómo así? porque ahora la discusión es quien inventó la palabra pámpara explícame eso tú que dominas explícame eso entre quién y quién en la discusión entre Rochi y el meloso y Kiko Kiko el crazy Kiko el crazy de quién inventó la palabra pámpara y creo que también está en disputa la palabra trucho la palabra trucho la palabra trucho pampara es trucho sí porque pampara es un sustantivo y trucho es un adjetivo yo estoy trucho yo estoy trucho y tengo la pampara prendida yo soy el dueño de la pampara ustedes lo que son los neuriólogos los neuriólogos ¿qué fue lo que dijo Nuria? ¿qué fue lo que pasó el sábado? la venganza de Nuria por ejemplo Nuria sacó un miterio porque se había dicho todo el tiempo que estaba nombrada y dijo el canciller que a la canciller no hubiera llegado ningún decreto de la joven Nuria sacó un decreto diciendo miren aquí el decreto o sea el decreto llega a mano de Nuria y no llega a la cancillería no entiendo ¿cómo llegó así donde Nuria y no llegó a la cancillería? ¿cuál decreto? el decreto del nombramiento de Ingrid Jorge a la radio señores de la información entonces no, no, no ponte en esto tú tengo otra cosa ponte en esto está desenfocado no, no, no al contrario entonces Nuria hay otro miterio entonces ¿cómo es posible? eso el canciller dice aquí no ha llegado decreto y es a la cancillería que debe llegar el decreto y sin embargo Nuria sí tiene el decreto pero una pregunta Manolo ahora Nuria sí le dio su piña en el entendido porque ha resultado que nosotros no hemos fajado porque yo soy responsable no como ustedes hemos defendido a esta niña Ingrid ahora resulta que Ingrid no ha terminado tiene 60 años estudiando derecho y no ha terminado no lo ha terminado y todos creíamos que sí que ya había no, ya no ha terminado la vida entera estudiando en la Pucamayma según información que yo tuve directamente ¿me entiendes? y ahora tienen incluso que hacer un curso de diplomacia primero para entonces poder ir a ejercer allá pero una pregunta una pregunta en ese mismo orden y no será o guardará relación el hecho de que Miguel Vargas no sepa del decreto a la adversidad que la tora tiene con él porque la tora le ha marchado de frente a Miguel no sí no, oye de Miguel sí, Boli no, ya no de Miguel ay no, Boli de Danilo y Danilo es de Miguel no, pero Miguel es de Danilo Danilo está flasqueando Miguel está flasqueando ahí Miguel dijo solo con Danilo solo con Danilo y Danilo no va esa gente también y ahora dijo solo con Gonzalo solo con Gonzalo ahora sí ahora sí pero sí hay un pequeño enfrentamiento pero ustedes son pro Gonzalo yo sí yo sí sí, ustedes dos pero pro alguien tú tienes que ser no está bien o sea, si tú eres pro otro yo tú sí lo eres lo eres lo soy con un miedo ahí tú ya te lo eres yo te lo reconoce y tú de quién eres yo soy yo soy de la verdad yo soy del pueblo yo soy del pueblo independiente una persona independiente incomprable ya que te compre ese iPhone que tú vas a ver dice 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 la Biblia hay un texto no recuerdo cuál que habla de que se desprecia a los tibios exacto es frío o es caliente o es frío o es caliente asuma posiciones y sea responsable bien coja a su lado mañana martes estaremos reinaugurando el Club Los Minas están todos invitados luego de una cooperación de muchos oyentes de aquí un aplauso para los oyentes de nosotros aplauso 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 los oyentes de nosotros abrimos un GoFundMe para recaudar dinero para reconstruir el Club Los Minas el Club Los Minas se le había dañado el alucinc y el tabloncillo por el agua y nada se levantó eso ahí y nada conseguimos como 5 mil dólares en una semana así que muchas gracias a el alcalde Alfredo Martínez que ayudó también la senadora Cristina Lizardo que nos cooperó los oyentes de nosotros siempre siempre ha ayudado Cristina Lizardo vaya a ayudar ahora pero ven acá el cañero se ha ayudado y Cristina también ahora no siempre ahora Cristina ha hecho más que mucho alcalde Cristina oye Cristina tiene oye tú no la conoces Cristina loco igual que el otro no 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 estás hablando sin saber como siempre Cristina ustedes no me van a comprar a mí no 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 tú estás seguro que no Cristina no solamente pero ofértenme ofértenme no 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 Cristina está en la provincia completa yo no tengo precio haciendo un trabajo y hace mucho incalculable hace muchos años la mejor y próxima senadora de la provincia de Santo Domingo excelente bueno ok y el próximo senador del distrito quién es adiós por estar claro con quién tú estás tampoco con Roberto Roberto Salcedo ese sí tú y Roberto ya no me salgo no hay más nada que buscar a mí no me hablan de más nada que no veo más nada que valga la pena cuidado que puedes cambiar de opinión él y no 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 creo no creo no miren ya no hay tiempo de cambiar de opinión por Roberto nunca es tarde y el boli nunca es tarde y cuidado no me embromen mucho mira la cuota deportiva señores tiempo al tiempo nada más tuve que esperar ¿quién ganó el mundial de baloncesto? España España ¿quién ganó la plata? Argentina ¿quién ganó el bronce? Francia ¿qué te dice eso? ¿dónde está Estados Unidos? en su casa espérate lo dijo el mesquino mentira ¿cuándo lo dijo? espera para que veas por dónde que voy tú sabes los países mundialistas ¿cuáles son? los que tienen estructura de equipo porque NBA no es garantía de nada si fuese garantía de eso hubiese ganado Estados Unidos entonces hasta que en República Dominicana no se forme equipo de baloncesto eso de que está contando con Holford eso es si él quiere Town es si él quiere lo que tiene que hacer el baloncesto ahora en Bocas en la Liga Nacional de baloncesto que ahí es que está la estructura de nosotros eres grande muchas gracias eres grande que va a ser grande él predijo habla tú tiene miedo él predijo eso él no lo predijo los españoles son grandes los franceses son grandes aquí en la Liga y aquí no hay tamaño Naguero debería estar ahora mismo en Abadina o en algo que tenga que ver con asesor lo acepto en Humildad haciendo humor lo acepto en Humildad hay que reconocer que todo gratis todo dominicano que mide 7 pies tiene un país gringo o un país que tenía 7 pies porque también es eso el dominicano promedio no llega a esa estatura dime Philly la mía no ha hablado perdón la mía no ha hablado dime Philly que hay de bochinche no el próximo sábado 21 comienza la nueva temporada de que chévere saber así donde ya no estará Javier Javier Grullón se va por proyectos personales etcétera y se integra Albert Mena que bueno muy bueno que va a ser que va a ser Javier ahora cantar no cantar exacto y sus obras de teatro que él hace y eso o sea yo entiendo que me manuco le va muy bien cantar y es muy bueno en teatro musical genial alguien ha sabido de un nuevo programa de Mabel de Mabel Enrique yo he escuchado rumores pero realmente no es quiero que se dice que ella viene con un programa propio con quien no no se dice que es ella nada más que canal no es que es lo único que se dice que ella viene con eso incluso también de Karen Yapor se dice lo mismo porque Karen el otro día subió como tú sabes que a ella le gusta la calambre y subió de que aquí como imaginándome como sería mi nuevo programa y la gente está especulando de que línea sería y todo eso y ella incluso puso abajo como gracias papi algo así parece que su mi favorita es Mabel mi hermana Mabel y por qué permitiste que leal Mabel y Gabi no lamentablemente yo no tenía influencia y por qué ella no tuvo en el aniversario si me hubiesen puesto a leyes porque ella no tuvo en el aniversario o sea que si te pueden elegir tú le dije a Mabel sobre Gabi sí mi favorita es Mabel sobre Gabi o sea tú preferías que le partiera y mira que Gabi te quiere mucho pero mi favorita es Mabel tú estás pujando para que cancelen a Gabi jamás pero mi favorita es Mabel que mal Mabel es mi hermana la quiero la aprecio y soy leal a mis amigos es mi hermano mi hermana es Mabel ahora bien hay un peligro el presidente de Filipinas ha dado una declaración ese hombre es medio loco sí el de Filipinas lo está arreglando si a Filipinas oye lo que dijo ese hombre oye en qué manera de arreglarlo dice en este gobierno no hay corrupto y si usted ve un corrupto en la calle de este gobierno le puede disparar oye no lo mate no lo mate pero lo puede aturdir y atúlalo oye si además lo atude y lo coge cálcer si lo mata cae preso ahora si tú lo dejas aliciado o no y si dicen eso aquí no señor rico es un presidente que le dice eso a su pueblo bueno no no ahora si uno de ustedes ustedes creen que uno de mis ministros son ladrones donde ustedes lo vean tírenle por último ey los reyes los reyes de kings de kings los que fueron los que fueron aplauso para Raymond y Miguel demasiado duro el show le dieron un paso gigantesco al humor dominicano yo tenía en ese momento yo tenía en ese momento un plato de sancoche con un aguacate sabe que hay algo también que valore mucho es el hecho de que la producción tanto Pinky como Raymond y Miguel pensaron en dos cosas en la estructura del show de entretenimiento y humor y en el acercamiento con nuevas y viejas generaciones se hizo un intro muy chulo con con nueva generación como se llama el morenito que se hizo viral por el video de los gritos la coherencia de Víctor Víctor estuvo ahí estuve yo la Feli la Tata y Alduey Angelina del Cucharón Angelina esta muchacha la amiga de nosotros que imita a la primera lama Jacqueline Papito Problema Carlos Montecu Anderson Humor o sea esa estructura puede ser el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo y el viejo pero faltó gente faltó gente esa fue la gran ausencia pero que ya está en Estados Unidos ella está de vacaciones pero se anunció aquí aquí se anunció hubo una nota de prensa en la nota de prensa salió y todo que pasó un viaje a Disney exacto hasta donde tenemos entendido ella estaba en Estados Unidos pero se anunció exacto bueno no sé que pasó al final hay que averiguar pero pregunten de todas formas hubo muchas sorpresas voy a averiguar por ejemplo sorpresas musicales que esas no se anunciaron pero si estuvo no porque esas no se pueden anunciar estuvo Mozart la Para estuvo el Torito Toño Rosario Alajazá Toño Rosario y Miriam Cruz y la vieja Fefa que fue el cierre para cerrar con allá arriba allá arriba que baila que da risa eso antes era sensual no no pero dio mucho golpe de barriga una estrella la vieja Fefa y claro a los invitados como le fue a los invitados adelante si no hubo bajas ahí Leondi te protegen sus amigos no no pero es verdad es que es verdad o sea honestamente Carlos Juan Carlos excelente hijo chisanto Ariel e Iván fueron juntos si estábamos sentados unos al lado claro y él al lado de su esposa por si acaso dime Iván pero ni ahí picaste eso estaba lleno de gente eso le quita picardía no lo aclares y Nashla Bogal también estuvo que tuvo que tuvo una participación humorística si vestida de niña fue la de Nashla y Irving mató el que hizo menos tiempo y mató mejor fue Irving Irving con el personaje de Darillo Irving fue y animó al público de una forma así que su rutina no tuvo que durar dos minutos fue una cosa apoteósica lo de Irving es bueno decir que el personaje de Nashla usted lo recuerda que estábamos Lala se llamaba cuando estábamos en Ahora Es que era de una niña de una niña Noni y Lala sin duda alguna la actividad que marca un hito en el humor dominicano creo que hay que poner ese día como día nacional del humor el próximo año no existe el día nacional del humor no 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 yo voy a hacer una propuesta mejor que la de ustedes ahí van a disparar mi propuesta es mejor la de ustedes el año que viene el gran soberano Raymond y Miguel eso sí lo propongo yo no lo propongo yo no 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 que sí 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 lo propongo yo mezquinos mezquinos todos Raymond y Miguel gran soberano lo merecen que merecen del diablo déjame hablar tú no me dejas hablar tú viste yo callado cuando este me manda callado tú no le dices nada pero es que tú hablas voceado tú me tratas como al fili del programa yo soy al fili del programa no 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 pero es que yo no lo dice que tú y al fili ustedes no tienen acorralado por tu favorito aclárame es que tú no estás diciendo nada que la gente no sepa exacto y estamos de acuerdo el año que viene eso se cae de la mata pero es propuesta es propuesta del pueblo ya hace rato que la gente no está hablando tú estás diciendo un fiambre porque ya la gente lo ha dicho mucho que se merece Raymond y Miguel eso es bien pongo un programa voy a poner mi programa claro que sí te va a llevar el día jajaja bueno 1 2 2 3 2 2 2 3